Yeah, OUni Record, Fatpoint desde México, Torca Madafaka Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo y encuentro la paz Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo y encuentro la paz A veces cuesta echarle ganas a la vida, cuesta levantarse cuando no ves la salida Tú nunca permitas que alguien te lo impida, aprende del error, cuida a quien te cuida Va pa' esos niños, criados en calle y avenida, que crecieron rápido, tragaron saliva Que saben estar solos, tienen la disciplina, que salen adelante, se dejan de pamplina En la esquina, la libertad está cotizada, la realidad es cruda, no hay cuento de hadas Conozco gente que está presa por una cagada, que lo perdieron todos por no pensar en nada Algunas decisiones marcan a fuego el camino, si ves que falta uno es porque jodió conmigo No quiero ratas a mi vera, mi trigo es limpio, no quiero pasar vergüenza en ningún sitio Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo y encuentro la paz Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo y encuentro la paz Hoy tan solo quiero dejar mi dolor en el papel, volver a nacer de nuevo y errores no cometer Aprender de actitudes que me hicieron perder, a reconocer de frente todo y noche a correr Se las vi es bella, también puñetera, corres por tu cuarto pues la muerte a ti te espera Soñando entre estrellas, siendo el centro de la esfera No importa la manera, lo que importa es que suceda Por eso cada una de mis rimas representa clase obrera Vengo del fango, loco, lo que te entera Por eso cuando rimo yo me parezco una fiera Con la verdad no escatimo mi puntería certera Toca madera, si quieres irte de rosita Te lo cuento tan crudo que seguro que vomita Esto es mentira, compran todas las visitas El Panamera es del narco que pasa al temita Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo Y encuentro la paz Entro de nuevo en el juego, yo vengo canino, busco libertad Paso de falso en busquero, prendo mi canelo Y encuentro la paz Mi pa, ah, fat boy Torca, madafaka